Arranque, ya. Metido entre el humo, de berros carriles, en un barrio obrero mi cuadro nació. Carbón de talleres y oro metal noble, a tu camiseta el color le dio. Pero baile un poquito, ¿no? En siglos te vieron crecer y ser grande, cinco continentes te vieron crecer, te vieron triunfar. Y dijo el poeta en tu nacimiento, al igual que el tiempo, eterno serás cuadro del pueblo. Cuadro de las once estrellas, sos de las cosas más bellas, metida en mi corazón. Soy aurinegro, soy manja, soy carbonero, y tanto, tanto te quiero. Aunque no salgas campeón, mil tardes te vieron, alcanza la gloria. Se viste tu historia de hazaña sin par. Cuando el pueblo vibra junto a tus victorias, o sufre en silencio con gran dignidad. Te llevo en el alma, sos un sentimiento, por eso y por siempre mi cuadro serás. Y al llegar septiembre con su primavera, peñarol del alma, tu florecerás. Cuadro del pueblo, cuadro de las once estrellas, sos de las cosas más bellas. Metida en mi corazón, soy aurinegro, soy maya, soy carbonero, y tanto, tanto te quiero. Por siempre sos el mejor. Muy bien, aplaudelo, Nico. Con este al lado, porque así lo prohibimos. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja. Gracias.